Bueno, bueno, bueno amigos, ¿cómo estamos? Les quería mostrar estas cositas que he comprado, que me llegaron por Mercado Libre, las conseguí son consolas retro, no son originales obviamente de Nintendo, pero son de la época ¿no? son de los años 90 que si bien en ese tiempo las copias de consolas las consolas clónicas, eran de muy buena calidad, no como ahora que vienen Sega, Family muy mala calidad en los plásticos ¿no? pero bueno quería mostrarles lo que me llegó este joystick los he probado, funcionan pero no tengo cartuchos de este momento, así que no puedo jugar todavía hasta que consiga los cartuchos así que, pero encienden por lo menos el tele los detecta mire la cantidad de pines que trae este joystick, este mando que está buenísimo, me encanta AB nada más, este es un Family color negro, siempre se ve blanco con rojo ¿no? pero esta vez en color negro lo conseguí y este bueno el clásico este es un vendría a ser como un Super Nintendo con su joystick obviamente es clónico, pero de muy buena calidad la verdad el plástico una consola bien pesadita, bien linda bien grande, miren las entradas, los conectores les muestro bien de la época son consolas antiguas y bueno, se suman a mi pequeña colección que tengo, ahí está el transformador los cables me faltan juegos, juegos que ya muy prontito voy a conseguir y cuando los tenga se los voy a mostrar de paso les voy a mostrar lo demás que tengo a ver, a ver, a ver aquí estamos algunas de las otras cositas la Nintendo DS que ya les mostré tengo acá una Playstation 2 tengo cartuchos de Sega tengo esta consolita de Chovic portátil tengo esta también esta micro consolita que ya les mostré viene con pilas la encendés atrás del plus lo conectás al tele y tiene 200 juegos sin repetir tengo acá otra otra Playstation 2 funcionando perfecto que una de las dos la voy a vender obviamente me voy a dejar una y la otra la vendo tengo acá un Sega también de la época un Sega Genesis y también bueno este esta consola arcade podemos decir tiene juegos de Neo Geo obviamente todos los Tecino Fighter y muchos más también emula juegos de Game Boy si de Game Boy Advance bueno tiene eso directamente uno lo enciende tiene conexión USB alimentación USB lo encendés y a jugar lista de juegos y directamente puedes jugar hasta puedes enchufar hasta 3 joystick más o sea que este vendría a ser el joystick 1 2, 3 y 4 conectores de Playstation 2 y la verdad funciona perfecto ya en otros videos les voy a mostrar como funciona esta consola que me encanta me encanta porque bueno tiene todos los juegos retro arcade de las maquinitas que yo era fanático bueno ahí les muestro un poquito lo que tengo todavía me falta mostrar la Playstation 3 la otra que tengo también bueno los dejo gracias por ver este video y bueno espero que les guste y les comparto lo que me gusta que son los videojuegos las consolas los dejo la otra que los dejo claro que los dejo los dejo los dejo